Bueno mis amigos, al final el Clásico terminó en tablas, el Clásico 312 por la Liga, de los Clásicos llegamos al empate número 100. Al final del partido, los hinchas de corazón de Atlético Nacional del Deportivo Independiente Medellín, hablaron sobre el empate 1-1 con Don Elkin, la Bojo. Voy a saludar a la mejor hinchada del mundo, que espectáculo en las tribunas, más de 42.000 hinchas de corazón en el Atanasio, que dicen los hinchas de corazón, Nacional 1, Medellín otro, usted que dice. Hombre, Nacional regaló un tiempo y medio a Medellín, Medellín se emboletó con el gol, se encerró atrás, pero afortunadamente Medellín nos salvó la papeleta. ¿Y usted que dice? Jogaron súper bien. Sí. ¿Y usted? Jogaron el primer tiempo, más o menos, y el segundo muy bueno. Vea, le presento una amiga, vea, para que vaya a la casa de ella, dele un abrazo. ¡Eh, Ave María, pues! ¿Usted qué dice? Pues que no nos ganaron, no fueron capaces de ganarnos, pero de todas maneras, muy mal por el Medellín, porque no fue capaz de ganar. A ver, yo sigo saludando a los hinchas de corazón, porque Rafa Gol Radio, Televisión e Internet, seguimos número uno. Todas las incidencias de este compromiso clásico montañero, uno por uno, con el gran equipo deportivo de Rafa Gol Radio, 12 a 3 de la tarde a través de la voz del Río Grande y Canel Estereo. Muy bien, vea, aquí veo hinchas de corazón. ¿Qué pasó en el partido, amigo? ¿Cómo me lo vio usted, pues? Bien, gracias. ¿Y usted qué hay de novedades? Todo muy bien, afortunadamente, disfrutando hoy del partido. Esperábamos que fuera más intenso, pero le quedó faltando un poquito a Nacional, 5 centavos para el peso. ¿Usted qué dice? Igual, faltó emoción. ¿Faltó emoción? Sí, faltó emoción en el partido. Sigo saludando a los hinchas de corazón, que joven, ¿qué vio usted? Un Medellín muy miedoso, muy cauteloso, se encontró ese gol, no propuso nada. Nacional hizo el esfuerzo, un jugador de menos es complicado, Nacional la dio toda. Y lastimosamente, la embarró con esa expulsión. Con esa expulsión, ¿qué ojo? ¿En usted qué? ¿Con quién está hablando a esta hora? ¿La señora o qué? ¿Que vaya para la casa? No, nada, hablando de mi Nacional, hombre. ¿Qué gola es el de Orlan Pau? Sinceramente, no sé, Nacional, ¿cómo no le ganó al Medellín? Sí. Muy mal equipo en Medellín. A ver. Manuela. Manuela, venga para acá. Manuela, a ver, hombre. Manuela, ¿qué vio en el estadio? ¿Qué piensa? Que sí. ¿Le gustó el partido? Sí, muy chévere, el ambiente. ¿Usted es hincha de quién? Del Medellín. ¿Del medallo, y medallo qué? Bien, me cogé. ¿El resultado justo? Sí, yo creo que sí. Que Dios me la bendiga. Bueno. Vea, vea el jovencito. ¿Qué ojo joven? ¿Cómo me le va? ¿Cómo se llama usted? Santiago. ¿Santiago? ¿Y cómo se llama su papá? Tomás. ¿Y usted es hincha de quién? Del Nacional. Del Nacional. ¿Y el partido le gustó? Sí. ¿Y usted qué joven? ¿Cómo me le va? Muy bien, ¿y usted? ¿Usted, Ave María? ¿Usted muy bien? ¿Y el partido? Era la verdad que era. Vea, el nieto, el nieto. ¿El nieto? Sí, sí, sí. Un poquito que hacía 15 años no venía al estadio y él me trajo. ¿Ah, lo trajo el nieto? Sí, y afortunadamente. ¿No se va a demorar otros 15 años para volver? No, yo lo invito a usted. Sí, hágale papá. Bueno, señor. Yo lo indigo. Sigo saludando a los hinchas de corazón. ¿Qué joven? ¿Cómo me le va usted? ¿Por qué está riendo tanto? ¿Le gustó el partido? Mucho. Sí. Sí, bastante. ¿Justo el marcador o qué piensa? Sí, estaba justo todos los mandos apretando el partido. Sí. Que Dios lo bendiga. Amén. Sigo saludando al hincha de corazón en la información del gran equipo de Rafael Golinares. Que joven, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Usted de dónde es? Yo soy de La Guajira, de Fonseca. Ah, ¿ustedes como los de La Guajira o como bravos? No, algunos. Algunos. Estoy tranquilito. ¿Y el partido? No, muy duro, muy sufrido. O sea, hoy más se demostró que el Medellín, un equipo chico, que equipo grande, no va a tener la obligación de tener un jugador más y no salir a matar al equipo. ¿Salió a meterse atrás? No, equipo chico. Que Dios lo bendiga. Amén, gracias. Vea, qué bonita. Venga para acá, con hincha de Nacional y de Medellín, no hay problema. ¿Cómo la vio hoy? Súper bien. Sí. Súper bien. El partido es muy reñido, pero bien. ¿Con quién vino? Con mi hermano. Con el hermano. Con un amigo. ¿Un amigo? ¿No vino con el novio? No. Nada. ¿Y usted qué piensa? No, el partido es muy suave, Medellín se metió agua atrás. Si no hubiera sido por esa roja, le digo que los hubiéramos, era goleado. ¿Usted qué dice? No, verificar bien la defensa. Es increíble que Aguirre entre con esa jerarquía y esté de suplente. Es muy importante que Autori vire la nómina que tiene, pues él es el que los entrena, pero hay que verificarlo bien. Vea, esto es amistad. Abrácense. Amigos y no pasa nada. Somos antioqueños. Un aplauso para ustedes. Vea, qué delito. A ver la rama.